Música Abran las puertas, abran las puertas, abranlas al Redentor Abran las puertas, abran las puertas, abranlas al Redentor Mirad cuánto amor nos ha dado el Padre al hacernos hijos de Dios Mirad cuánto amor nos ha dado el Padre al hacernos hijos de Dios Abran las puertas, abran las puertas, abranlas al Redentor Abran las puertas, abran las puertas, abranlas al Redentor Abran las puertas, abran las puertas, abranlas al Redentor Abran las puertas, abran las puertas, abranlas al Redentor Que te adore, oh Dios de la tierra entera, que toque en tu honor, que toque para tu nombre. Querida familia y amigos, reciban un saludo muy, pero muy especial. Me alegra mucho tener la oportunidad de estar con ustedes, acompañándolos en esta Eucaristía. Hoy que celebramos la vida dándole gracias a Dios por esta nueva semana que iniciamos, dándole gracias por sus bendiciones, por su amor y de una manera muy, pero muy especial por esta resurrección, la vida eterna, el cielo que ya experimenta nuestro hermano Joaquín Rivera Rueda y también nuestra hermana Mariela Muñoz de Rivera. Yo me uno a su familia para darle gracias a Dios por la resurrección de Joaquín y de Mariela y para pedirle que ustedes puedan experimentar que ellos están vivos en el cielo, que ahora viven en Dios. Que esa sea entonces la intención para nuestra Eucaristía y junto a esa intención, todo lo que ustedes tienen en su corazón. Con esos deseos iniciamos. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. El Dios de la vida, el que nos ama, nos llena de alegría, amor y paz. El corazón está con todos ustedes. Al iniciar nuestra celebración los invito para que en un momento de silencio reconozcamos nuestros pecados. Que le pidamos perdón al Señor por nuestras faltas, pero sobre todo que reconozcamos que su misericordia es infinita y el todo nos lo perdona. Sintamos el abrazo, el beso, el perdón, el amor de Dios que se derrama en nuestro corazón. Tú que eres la plenitud de la verdad y de la gracia, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad. Tú que te hiciste pobre para enriquecernos, Cristo, ten piedad, Cristo, ten piedad. Tú que viniste para ser de nosotros, tu pueblo santo, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso tiene misericordia de nosotros. Él perdona nuestros pecados y nos lleva a la vida eterna. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que gobierna los cielos y la tierra, escucha con amor las súplicas de tu pueblo y haz que los días de nuestra vida transcurran en tu paz. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Amo. Lectura del primer libro de Samuel. En aquellos días, Samuel dijo a Saúl, déjame que te cuente lo que el Señor me ha dicho esta noche. Contestó Saúl, dímelo. Samuel dijo, Aunque te creas pequeño, eres la cabeza de las tribus de Israel, porque el Señor te ha nombrado rey de Israel. El Señor te envió a esta campaña con orden de exterminar a esos pecadores amalicitas, combatiendo hasta acabar con ellos. ¿Por qué no has obedecido al Señor? ¿Por qué has echado mano a los despojos haciendo lo que el Señor reprueba? Saúl replicó, Pero si he obedecido al Señor, he hecho la campaña a la que me envió, he traído a Agah, rey de Amalek, y he exterminado a los amalecitas. Si la tropa tomó del botín ovejas y vacas, lo mejor de lo destinado al exterminio, lo hizo para ofrecérselas en sacrificio al Señor, tu Dios, en Gilgal. Samuel contestó, ¿Quiere el Señor sacrificios y holocaustos, o quiere que obedezcan al Señor? Obedecer vale más que un sacrificio, ser dócil más que la grasa de carneros. Pecado de adivinos es la rebeldía, crimen de idolatría es la obstinación. Por haber rechazado al Señor, el Señor te rechaza como rey. Palabra del Señor Al que sigue buen camino, le haré ver la salvación de Dios. Al que sigue buen camino, le haré ver la salvación de Dios. No te reprocho tus sacrificios, pues siempre están tus holocaustos ante mí, pero no te aceptaré un becerro de tu casa, ni un cabrito de tus rebaños. Al que sigue buen camino, le haré ver la salvación de Dios. ¿Por qué recitas mis preceptos y tienes siempre en la boca mi alianza? Tú que detestas mi enseñanza y te echas a la espalda mis mandatos. Al que sigue buen camino, le haré ver la salvación de Dios. Esto haces y me voy a callar. ¿Crees que soy como tú? Te acusaré, te lo echaré en cara. El que me ofrece acción de gracias, ese me honra. Al que sigue buen camino, le haré ver la salvación de Dios. Al que sigue buen camino, le haré ver la salvación de Dios. Al que sigue buen camino, le haré ver la salvación de Dios. El Señor está con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, los discípulos de Juan y los fariseos estaban de ayuno. Vinieron unos y le preguntaron a Jesús, ¿Los discípulos de Juan y los discípulos de los fariseos ayunan? ¿Por qué los tuyos no? Jesús les contestó, Es que pueden ayunar los amigos del novio, mientras el novio está con ellos. Mientras tienen al novio con ellos, no pueden ayunar. Llegará un día en que se lleven al novio. Aquel día sí que ayunarán. Nadie le echa un remiendo de paño sin remojar a un manto pasado, porque la pieza tira del manto, lo nuevo de lo viejo, y deja un roto peor. Nadie echa vino nuevo en odres viejos, porque revienta los odres y se pierden el vino y los odres. A vino nuevo, odres nuevos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy bien, querida familia y amigos, me alegra mucho tener la oportunidad de estar con ustedes, celebrando esta Eucaristía por la vida eterna, el cielo, la resurrección que ya experimentan Joaquín Rivera Rueda y Mariela Muñoz de Rivera. Sabemos por fe que tanto Joaquín como Mariela no murieron, resucitaron, ellos ya viven en Dios, ellos ya están en Dios, gozando y disfrutando esas moradas eternas, descansando eternamente, viviendo en el corazón del Padre. Joaquín y Mariela se han unido a Dios y ahora viven eternamente en Él. Siguen unidos, así ellos con nosotros, pues ahora viven en nuestro corazón. Qué bueno sentirlo así, de esa manera, porque es muy especial, familia y amigos, que ustedes al recordar a sus seres queridos, lo hagan con la certeza de que no se fueron, se quedaron ahora mucho más cerca en su corazón. Ellos ya viven en ustedes, ya están en el cielo. Es lo primero entonces que venimos a decirle al Señor, gracias en esta Eucaristía al estar sentados en su mesa. Ahora bien, el texto del Evangelio de hoy nos da un elemento muy especial para ustedes, para mí, para todos los que nos reunimos alrededor de la mesa y nos alimentamos de Él y nos alimentamos de su palabra. Miren, una de las cosas que nos pasa a nosotros con la vida y en la vida es que somos expertos aplazando las cosas. No disfrutamos lo que tenemos hoy, no agradecemos lo que tenemos hoy, no somos conscientes de lo que tenemos hoy. Y entonces, yo generalmente empiezo a aplazar y digo, cuando tenga esto seré feliz, cuando consigamos esto, emprenderemos el proyecto, cuando tenga todo organizado, ahora sí me lanzaré. Y a veces lo que nosotros hacemos es dilatar esas experiencias y muchas veces se nos pasan los días, los meses y los años y aplazamos la gratitud, el perdón que debíamos dar, el sueño o el proyecto que tenemos. Eso nos pasa. Entonces, es muy importante que nosotros pensemos en esa realidad porque a veces con nuestros seres queridos nos pasa y decimos, yo para qué le voy a decir que lo quiero, yo para qué le voy a decir que lo extraño, si lo sabe, o mañana le digo, o después lo perdono, y olvidamos que lo importante es vivirlo y hacerlo hoy. Hoy nosotros tenemos la oportunidad de amar, de agradecer, de ser consciente de la presencia del otro. Ese hoy es del que Jesús nos dice, ustedes tienen hoy al novio, ¿para qué van a ayunar? No entendiendo el ayuno como una práctica negativa, obviamente no, Jesús no está hablando de eso. Jesús está hablando de la oportunidad de aprovechar la presencia del novio hoy, es decir, ellos tenían al maestro a su lado, él dice, después ayunan, por lo pronto que estén con el maestro, que escuchen, que vivan esa presencia del maestro. Lo mismo entonces nos dice el Señor a nosotros, después nosotros podemos vivir felices, pero que no aplacemos la felicidad, sino que la empecemos a vivir hoy, después la viviremos en plenitud, ahora vivamos la felicidad, vivamos alegres, vivamos agradeciendo todos los días, vivamos dándole gracias al Señor por toda esa obra que realiza nosotros. ¿Me entienden el mensaje? Es saber entender que hoy el Señor nos da este día para amar, que hoy el Señor nos da este día para agradecer, que hoy el Señor nos da este día para vivir en plenitud, y hay que vivirlo como si fuera nuestro último día. Conscientes de que hoy estamos aquí y mañana no sabemos, por eso que no aplacemos y que no dilatemos aquellas cosas que podemos hacer hoy, todo lo que podemos agradecer, todo lo que podemos amar. Se trata de estar en un discernimiento constante de qué cosas son las que me ayudan a mí a crecer, a mejorar, qué cosas son las que debo decir adecuada y apropiadamente, qué vínculos son los que necesito fortalecer, qué perdón es el que necesito dar o debo pedir. Todo eso debo hacerlo hoy, consciente de que el novio Jesús está conmigo hoy y me invita a vivir en plenitud cada día. Sabemos que tanto Joaquín y Mariela ya están en el cielo, felices y dichosos disfrutando de Dios, pero hay algo muy especial, saber que yo no tengo que esperar a morirme para vivir el cielo. El cielo lo puedo vivir hoy aquí, el cielo lo puedo hacer hoy en mi vida. ¿Por qué? Porque yo puedo encontrar el cielo aquí en la tierra como lo encontró Isabel de la Trinidad. He hallado mi cielo en la tierra porque el cielo es Dios y Dios está en mí. En la medida en que nosotros hoy descubramos la presencia amorosa de Dios en nosotros, en esa medida podremos estar felices y dichosos experimentando el cielo. Y encontrar a Dios es encontrar el amor. Y vivir en Dios es vivir en el amor. Por eso cada vez que nosotros amemos, estaremos viviendo el cielo. Hay unas experiencias de cielo que nosotros podemos vivir todos los días. Cuando respiramos y agradecemos un nuevo día, tomándome un café junto a mi ventana, son momentos de cielo. Cuando recibo un abrazo de la persona que amo, un beso, una mirada tierna, son momentos de cielo. Cuando construimos juntos, son momentos de cielo. Qué distinto es cuando nos odiamos, nos peleamos, nos gritamos. Son esos infiernos que nadie quiere vivir. Por eso a vivir el cielo, familia. Ese cielo que ya Joaquín y Mariela están viviendo en la eternidad, que nosotros hoy lo vivamos con la certeza que el novio está con nosotros, pues está en nosotros. Es Jesús que nos acompaña. Es Jesús que nos ama. Es Jesús que nos invita a vivir en el amor. Que el Señor los bendiga y que les dé la gracia de experimentar la resurrección de sus seres queridos. Amén. Te ofrecemos, oh Señor, este vino y este pan. Te ofrecemos, oh Señor, te ofrecemos, oh Señor, este vino y este pan. Te ofrecemos, oh Señor, este vino y este pan. Los sacamos de los campos para ti. Oremos hermanos y hermanas para que este sacrificio mío y suyo sea agradable a Dios Padre todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para el avance y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Concédenos, oh Señor, participar dignamente de estos misterios, pues cada vez que celebramos el memorial de este sacrificio, se realiza la obra de nuestra redención, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor está con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios omnipotente y eterno, en quien vivimos, nos movemos y existimos. Y todavía peregrinos en este mundo, no solo experimentamos las pruebas cotidianas de tu amor, sino que poseemos ya la prenda de la eternidad. Porque al tener las primicias del Espíritu, por quien resucitaste a Jesús de entre los muertos, esperamos disfrutar eternamente del misterio pascual. Por eso nosotros, unidos a todos los ángeles, te alabamos y te aclamamos, llenos de alegría, diciendo, Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del universo. Llenos está en el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene, en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus amigos, diciendo, Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus amigos, diciendo, Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por todos los hombres para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Te invito a que en un instante de silencio ante Jesús, le entregues tu vida, tu corazón, pídele la gracia de vivir el cielo en la tierra, es decir, de vivir en el amor. En tus manos, en manos del Señor, confía tu vida. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos por el Papa Francisco, por nuestro Bispo Ricardo y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Atienda los deseos de esta familia que has reunido en tu presencia. Acuérdate de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, Santa Isabel de la Trinidad, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos, por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos, amo. Fieles a la recomendación del Salvador, y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concedenos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida, de nuestro Salvador, Jesucristo, tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria, por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad, tú que vives y reinas, por los siglos de los siglos. La paz del Señor está siempre con ustedes. Compartamos fraternalmente un saludo de paz. Córdero de Dios, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Córdero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Córdero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo Dichosos todos nosotros invitados a esta cena Señor, no soy digno de que entres en mi casa Pero una palabra tuya bastará para cenar El cuerpo y la sangre de Cristo guarden nuestra alma para la vida eterna Amén 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 Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén El Señor está con ustedes Y la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes y los acompañe siempre Con el deseo de vivir en el amor podemos continuar en paz Que Dios los bendiga familia Feliz semana para todos Con el deseo de vivir en paz Dios los bendiga mü Gracias por ver elанняe